Agapula Mujrisi Ese o mónos στην ζωή Ta dio mu mátia, ta dio mu chilea Se kituen, se fielun Ke glican na rõtun An ka esi me agapas Ke ta vradia, xa hrypnas San di kardia su, san di kardia mu Theli na se kondas Di diki mu agapas Di diki mu agapas Di diki mu agapas Ni kere mu agapas Pero si k te manda Tu paradisu Ti zo e Ke panda Ke panda Que banda da piomas te bolí Agapula mugrisí Íse o monos si zoi Tadio mu mátia, tadio mu chilia Se kituun, se fiilun Que glica Se zi tú 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 Se zu ziuz